Música Buenas tardes, bienvenidos a este webinar sobre crecimiento económico e internacionalización. Vamos a ver los factores claves de la globalización y de los mercados y de cómo influyen estos en las estrategias de las empresas. Mi nombre es Esteban Mancebo, soy doctor en Ciencias Empresariales por la Universidad de Castilla-La Mancha, máster en Estrategia y licenciado en Derecho. En este seminario vamos a tratar ciertas competencias con los alumnos, conseguir y comprender los fundamentos del crecimiento económico, de cómo es este crecimiento económico, de cómo es la interacción entre los países y entre los estados de las nuevas relaciones económicas, potenciar los conocimientos y las habilidades respecto a los temas de internacionalización de empresas, de exportaciones, de cuando una empresa sale a mercados exteriores, conocer los diferentes aspectos que influyen en el comercio y en la internacionalización de estas empresas. Estos factores pueden ser de tipo externo o de tipo interno y dibujar diferentes formas de actuación de los mercados sobre la mercadotecnia, la investigación de mercados también. Para esto vamos a seguir un índice donde el primer punto es comprender la globalización, los mercados, hasta qué punto los estados interactúan en materias primas, en producción de servicios. Otro punto importante es conocer los beneficios y también los inconvenientes que tiene la internacionalización de la empresa, tanto para la estructura de la propia organización, como también para temas de su expansión, su análisis. Los factores clave de la internacionalización es el tercer punto, donde como ya he dicho nos centraremos en conocer cómo actúa la empresa dentro de ella y fuera también, porque es importante tener el análisis de las dos esferas. Y luego, en lo último, haremos una introducción sobre selección de mercados, sobre selección de mercados exteriores, sobre mercados potenciales de las diferentes empresas, para abrir caminos diferentes en la comercialización de productos o de servicios. El primer punto es comprender la globalización y el crecimiento económico. Entonces, siempre decimos que la globalización y el crecimiento económico tiene dos esferas o siempre tiene detractores y partidarios. Unos de ellos piensan que la globalización es el método por el cual se combate la desigualdad, se llega al desarrollo económico y total. Se llega a lo que es la igualdad entre los mercados. Otros piensan, en cambio, todo lo contrario, que la globalización trae consigo la desigualdad. Yo creo que el problema es un problema en lo que se llama la uniformidad del crecimiento económico. Cuando la globalización se produce de forma uniforme, en los países no crea desigualdades, ni para países terceros, ni tampoco desigualdades internas sobre los ciudadanos. El problema es cuando la globalización se hace de forma irregular. Entonces, ese es el problema. Como un caso, os he puesto el proteccionismo en América Latina y África de los años 70 y los años 80. Ciertos países, como por ejemplo Argentina, utilizaron medidas muy fuertes de proteccionismo para el Estado. Esto condujo a una subida de la inflación y al aumento de la desigualdad social. Igual pasó en África por el tema de la relativización de las materias primas. En cambio, tenemos en otro punto el mercado asiático de esta última década, donde el índice de desarrollo humano en estos mercados, sobre todo en clústeres industriales muy especificados, como los países del sudeste asiático, el nivel de la vida de la gente ha aumentado potencialmente. En el siguiente SLAMP, hablo un poco sobre el índice de desarrollo humano, porque creo que es la medida más adecuada para medir las consecuencias de la globalización. En este gráfico vemos un mapa mundial. La fuente es el programa de Naciones Unidas. El índice de desarrollo humano mide el nivel de vida de las personas, con tres variables, salud, educación y riqueza. Un tercio de este índice de desarrollo humano corresponde al índice de la esperanza de vida en los países. Otro tercio es el índice de educación y otro tercio analiza el PIB, que es el índice del Producto Interior Bruto, y aquí medimos la riqueza. En el mapa vemos que los países más industrializados, los países correspondientes a la OCDE, los que son de color más oscuro, tienen un índice de desarrollo humano superior. También Argentina y Chile. En cambio, vemos que ciertos países emergentes, como por ejemplo Rusia, México, Brasil, tienen un índice de desarrollo humano moderado. En cambio, otros países que también son emergentes, como China o India, no se han incorporado a este índice de desarrollo humano por su temprano proceso en el ciclo global. Y otros países, como por ejemplo el África, vemos que tiene un índice de desarrollo humano muy bajo.